Bueno, muy buenos días. Bueno, un día de fiesta. Primero agradecerle al doctor Gabriel Sánchez-Cine, a Gabriel, porque nos conocimos hace poco, pero realmente me parece que es una persona muy agradable y que va a trabajar muy bien por la educación. De hecho, los hechos hablan más que las palabras y estuvimos hace menos de 10 días con él en su despacho, con Flavia, y se comprometió a venir y ya está acá haciendo este hecho tan importante, como decían, decía Kali, Kali, felicitaciones. Realmente entiendo tu emoción, entiendo tu emoción. Y no es para menos, ¿no? Durante mucho tiempo no se abrían escuelas y ahora en un corto periodo hay tres escuelas nuevas en nuestra ciudad y se está construyendo la cuarta escuela, por lo cual realmente creo que el futuro de Carmen Derejo es muy promisorio. Pero, sobre todo, no por las escuelas. Siempre decimos que los edificios, por supuesto, son muy importantes. Hacen a la calidad, a poder que los chicos tengan un espacio adecuado para aprender. A los docentes, sobre todo, para poder enseñar con todos los acondicionamientos necesarios. Eso es fantástico. Pero también es importantísimo los docentes, ¿no? La comunidad educativa, los que preparan el café a la mañana, los que atienden a los chicos, los porteros. Es decir, toda la comunidad educativa es importantísimo para el crecimiento de una ciudad, de una provincia y de una nación. Eso lo tenemos más que claro. Creo que ya no queda duda a nadie, por lo menos en nuestra ciudad, de la importancia que nosotros le brindamos a la educación como gestión. Y está a las claras los hechos. Es cierto que es lo más importante. Gabriel, yo le quiero agradecer porque siempre cuando viene un funcionario, ustedes entiendan que un ministro tiene 135 municipios que atender. Y en cada municipio, en el caso de él, no sé, después lo va a decir seguramente, la cantidad de escuelas que tiene que visitar. Que hoy esté acá, que hoy haya venido a las 8 de la mañana para estar con nosotros. Para nosotros es una emoción enorme. No solo por su presencia, sino para que pueda tomar en situ, pueda ver cómo las cosas se realizan. Las cosas que se hacen bien y las cosas que faltan también. Porque seguramente hay muchas cosas que tenemos que seguir mejorando, aprendiendo y trayendo soluciones para cada uno de los vecinos. Así que nos sentimos muy halagados que esté acá. Agradecemos enormemente que esté la decisión política de seguir construyendo escuelas. Y eso no es una palabra, sino es un hecho concreto. De acá vamos a ir a visitar la escuela secundaria número 5, tan requerida, tan anegada y tan gestionada y que se va a hacer efectivo. Y tantos otros proyectos que ya, imagínense con Flavia, la hemos llenado de carpetas de proyectos que seguramente los va a atender. Así que agradecerle a todos, agradecerle a las inspectoras, a la inspectora distrital, realmente que hace muy poquito que está. Ana está hace poquito con nosotros y realmente ha venido por una impronta muy buena. Así que quiero agradecerle a todos los consejos escolar, a las demás inspectoras. Hay concejales de los distintos bloques. Así que a todos y a todo mi equipo, muchísimas gracias. Y no me quiero olvidar de los chicos, porque todos los chicos, o gran parte de los chicos, fueron los que hicieron el traslado de los muebles, acomodaron sus aulas, fuera de horario. Así que la verdad que estamos muy emocionados. Agradecer a todas las banderas que hoy nos acompañan y al pueblo de Carmen Tereco por confiar en la educación, que es la única herramienta que va a salvar a cada uno de nuestros chicos de lo que les va a deparar el futuro. Así que mucha suerte, una alegría enorme. Gracias padre, no sé si está por ahí el padre Ricardo. Ya se retiró. Ya se retiró. Bueno, gracias por venir. Y le doy la palabra a Gabriel para que se dirija a ustedes y nos cuente también la emoción que hoy seguramente embarga a cada uno de ustedes. Muchas gracias y a seguir creciendo. Gracias.